Costa Rica es grande, Costa Rica es para disfrutar, Costa Rica es paz, seguridad, salud, bienestar. Estamos demostrando que mucho más allá de aquello que era considerado como fuerzas que ya están caducas, hay una fuerza emergente, una fuerza poderosa, una fuerza que se viste de azul y que levanta esa flecha amarilla hacia el cielo y que se escuche en todo el país que los buenos son más. Costa Rica